¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Director, gloria al señor regional! ¡Amén! ¡Nuestro hermano Giovanni Sagastum! ¡Gloria al señor! ¡Aleluya! ¡Dios, gloria más! ¡Dios, gloria más! ¡Dios, gloria más! ¡Bendido Dios, aleluya! ¡Dios, gloria más! ¡Amén! ¡Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Saludamos a nuestro posteo, Walter Marca, director nacional de USA! ¡Amén! ¡Y saludamos también a cada uno de los pastores! ¡Amén! ¡Bendido Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aunque usted no diga amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bendido el nombre de Dios! ¡Mora a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios los venidos! ¡A nuestro hermano Noe también! ¡Mora Bl wor v a Dios! ¡He alfitrión, verdad?! ¡Gloria a Dios! ¡Y gracias por todo! Gracias por todo, por la atención, por la atención, por su familia, también nuestro hermano Oscar, los jóvenes que están con él,mie周 realmente Lords Mos. Dios les bendiga Es el corazón Misionero Que va a hacer lo que sea Para hacer la obra de Dios Gloria a Dios Eso es un ejemplo Para nuestros jóvenes No solo nuestros jóvenes Sino para nosotros los adultos también Gloria a Dios Si póngase en pie Queremos en Dios Que no llueve Sino que llueva fuego Gloria a Dios Vaya conmigo rápidamente a la palabra del Señor En Esther Capítulo 3 Versículo 8 Cuando usted lo tenga Me indica con un amén Pero un amén Fuerte No debe Aleluya 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 Esther capítulo 3 Versículo 8 Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Buscando y alabando Que no se hace la alabanza Te recuerdo Que la alabanza Es para el Rey De Reyes Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Que adoramos Señor Gloria a Dios Leemos la palabra del Señor En la comunión del Padre Del Hijo Y de su Santo Espíritu Gloria a Dios Y dijo Amén Al Rey Azuero Hay un pueblo Esparcido Y distribuido Entre los pueblos En todas las provincias De tu reino Y sus leyes Son de todas las provincias De tu reino Y sus leyes Son diferentes De todo el pueblo Y no guardan Las leyes Del Rey Y al Rey Nada le beneficia El dejarlos Vivir Si le place al Rey Decrete que sean Destruidos Y yo Pesaré Diez mil talentos De plata A los que Manejan La Hacienda Para que sean Traídos Los tesoros Del Rey Padre que estás En el cielo Damos gracias Por tu palabra Glorificate En esta hora Habla En nuestras vidas Que el mensaje De tu palabra Corra Y sea glorificado Señor Te adoramos Te adoramos Ahora queremos Escuchar tu voz Es queremos Queremos escuchar Tu palabra Glorificate Sobre tu palabra Gracias Que podamos Regresar A nuestros Mujeres Señor Donde estamos Donde tú nos has levantado Con una palabra Tuya Que podamos Llevar esta bendición Señor Que seamos Marcados Con tu palabra En el nombre De Jesús Glorificate Hablamos Señor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Aleluya 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 Quiero hablar Quiero hablar De lo que sucedió Con el pueblo De Israel Con la reina Esther Y el tío Mardoqueo Sabemos que Este pueblo Fue cautivo Tenían como rey En ese entonces Al rey Azuelo Y Mardoqueo Trabajaba A la puerta Del palacio En el capítulo Tres Del libro De Esther Versículo Uno Dice De la siguiente Manera Después de estas cosas El rey Azuelo Engrandeció A Amán Hijo de Amedata Agagüeo Y lo honró Y puso Su silla Sobre todos Los príncipes Que estaban Con él Y todos Los siervos Del rey Que estaban A la puerta Que estaban A la puerta Del rey Se arrodillaban Y se inclinaban Ante Amán Porque así Lo había Mandado El rey Pero Mardoqueo Ni se arrodillaba Ni se humillaba Aleluya Aleluya Ante Amán Bound his knees Before Haman Le rendían Pleitesía They were They were humbled Before him Pero Mardoqueo Se quedaba Quieto When Mardoqueo Was standing Lo miraba Lo miraba Pasar He saw Him walk Como cualquier Persona Like anybody Else Y todos Se quedaban Viendo Mardoqueo Y le preguntaban ¿Por qué Viola La ley Del rey ¿Por qué No te Inclinas Ante Amán Estás Violando La ley You're Breaking The rules Y todo Eso Llegó A oídos De Amán Como ya Le habían Dado Una Posición Estaba En una Posición Donde Él Mandaba Estaba Sobre Todos Los Príncipes Y Gobernadores De Las Provincias Es Por Decir La Mano Derecha De Azuero El rey Amán Cuando se Enteró De Esto Empezó A pasar Más Seguido Para Ver Si Mardoqueo Se Doblaba Para Ver Si Se Humillaba Para Ver Si Le Daba Miedo O No Trataba De Intimidarlo Pero Mardoqueo Firm Mardoqueo Firm Solo Lo miraba Pasar Y También Se Le Quedaba Viendo Y Solo Lo miraban El caballo Que Pasaba Pero No Se Doblaba He He Saw He Puck In His Heart But He Didn't Bound Down And He Saw Everybody Else Doblado Bounding Down Arrodiado Underneath Humillado Humble Ante 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 Hombre Before Amen Y Le Preguntaron Mardoqueo Mardoqueo Y Tu Por Que No Te Inclinas Why You Don Bend Down Por Que No Lo Respetas Why You Don Respect Him Por Que No Te Humillas Why You Don Humble Y Mardoqueo Contestó De La Siguiente Manera Estoy Parado Nosotros We Los Judíos Nosotros We Tenemos Un Dios Amén Y Solamente A Él Amén Sin Nos Podíamos Aleluya Aleluya Only Before No Hombre Cualquiera No Hombre Mortal Que Se Lo Van A Comer Los Gus An He Will Die Mardoqueo Te Vas A Meter En Problemas Mardoqueo You Going To Be In Problemas Si No Te Humillas Si No Te Doblas You Don Bind Down You Going To Be In Big Problemas Y A Mi Que Me Importa And He Said I Don Care I Don't Care They Van A Mat They Going To Kill You I Don't Care They Going To Take Me I Don't But I Can Not Humble Before Heaven Mis Principios My Moral Mis Principios My Moral No Me Don't Allow Me Porque Tengo Convicciones No Puedo Doblar Me Ante Un Hombre Before Any Him No Puedo In front of Someone More Se Le Quedaron Viendo Así Como Est Usted Se Le Quedaron Viendo Será Que Realmente Lo Que Está Hablando A La Hora Que Llegue A Saber Aman Será Que Se Va A Quedar Firme Porque Alguien Como Aman Que Se Inflo Como El Sapo Por La Posición Porque Estabas Encima De Todos Los Demás Gobernadores Al Pasar Y Ver Que Mardoqueo No Se Doblaba Empezó A Hacer Un Plan Y Averiguó De Que De Donde Venía Quien Era Y Se Enteró Que Mardoqueo No Era De Ahí Que Era De Un Pueblo Diferente Y Por Ese Te Voy A Predicar Esta Porque Hay Un Pueblo Diferente Un Que Marca La Diferencia En El Principio Sin Y Que No Puede Obligarse Aunque Venga Las Ofertas A Lot Of Of Songs Y Averiguó Y Hizo Un Plan Y Empezó A Planear Y En Ese Plan Diabólico No Solamente Se Quería Deshacer De Mardoqueo Sino De Todo El Pueblo Y Dijo Pero A Este Mardoqueo Lo Que Voy A Hacer Es Voy A Hercarlo Empezó A Planear Y A Construir Una Horca Quiero Decirle Algo Sus Principios Sus Valores Your Values Por Usted Honrar A Dios Por You Honoring God Por Guardar La Palabra Se Va A Meter El Problema Aleluya To Live La Palabra To Honrar A Dios Usted Se Va A Meter En Problema Aunque Dieblo Esté Planeando Aunque Dieblo Esté Construyendo La Orca Manten Manten Sus Condicciones Manten Sus Principios Guarda La Palabra Viva La Palabra Dios Imaginada Amán Dijo Cómo Me Desargo De Mardo Que Lo Travieso Con Una Espada Lo Torturo Lo Mando Cómo Deshacerse De Mardo Dios También Tiene Un Plan Dios También Está Vestido En El Pueblo Un Plan Aleluya Porque Mientras El Diablo Maquina Y Piensa Cómo Detener Cómo Cómo Destruir Cómo Destruir Yo Quiero Decirle I Quiero Tell You que Dios no está dormido Dios no se duerme Él está velando por su cuerpo Él está al frente de su cuerpo aunque Dios lo tratará de alguna manera tratará de hacer un plan para poderlo detener destruirlo Dios también ya tenía un plan y había metido a Esther al palacio y Amar no lo sabía porque el enemigo piensa que él puede salirse con la suya pero no sabe que también que el Dios que nosotros tenemos ¿saben por qué? por guarder los principios ven, aleluya gloria a Dios usted se va a meter en problemas el tema de alguno de ustedes ya está metido en problemas aquí en esta batalla hermano vamos a perder hasta la familia vamos a perder a los primos a los tíos hasta sus propios padres ¿saben por qué? por guardar la palabra por vivir la palabra mientras no perdamos la presencia gloria a Dios la flecha en la dirección gloria a Dios 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 aquí mismo en el capítulo tres chapter three en versículo ocho verse eight ya le habían ido con el cuento a Amán he went and he already someone already told him about it los siervos the servant los que trabajaban para él the one that worked for him como dicen en Guatemala le pusieron el dedo a mardoqueo like somebody said in Guatemala they pointed a finger to him aquellos vienen en Guatemala que se arrastran para que ustedes sientan más cuenta las culebras esas miraron a contarle a Amán ahí hay uno que no es gloria a Dios y ese no es de este pueblo ese nos inclina él no se está doblegando quién es él el judío él no tiene nuestras culturas las culturas de él son diferentes y quién es el dios de él dicen que el dios de él fue el que abrió el mar rojo alguien dice que es Dios hizo tremendas maravillas en Egipto no solamente abrió el mar rojo sino que mandó plagas y no solamente ese a los egipcios no le importó a Amán ni porque le habían llevado el cuento a man didn't care about it Cristo vive aleluya y dijo Amán al rey y dijo Amán al rey ahora va a ver quién soy yo si hay muchos ahora van a ver con quién se metieron pero como Dios no está dormido usted se puede dormir y cabecear ahí él no se duerme usted puede estarse adormeciéndose dormido en los laureles pero Dios no él está velando por su pueblo digo bueno voy a hablar con el rey y ahora vas a ver quién soy yo y ahora Mordecai es going to know quién soy yo es esa man no sé usted hay un pueblo y había tenido toda la información que está esparcido sobre toda la tierra y este pueblo es diferente no tiene nuestras culturas ellos no se postran ante las fiestas que nosotros hacemos como para decir las fiestas patronales que hacen en su pueblo cuando nosotros hacemos todas estas fiestas patronales cuando nosotros hacemos todas estas fiestas patronales Mardoqueo no se postran no anda metido ahí estos judíos son diferentes these two are different esta gente es diferente these people is different esta gente parece que es rara these people is rare pues se ven extrañas they look strange todo el mundo lo hace todo el mundo lo celebra pero ellos no lo celebran pero ellos no lo celebran ¿qué pasa con este pueblo? ¿qué pasa con este pueblo? ¿qué pasa con estos pueblos? hay que hacer algo hay que destruirlo no conviene que este pueblo esté aquí hay que hacer algo para detenernos hay que hacer algo para no sé de alguna manera destruirlos para qué tenemos este pueblo aquí ¿por qué tenemos estas personas aquí? se parece que es tan aburrido se parece que es tan aburrido se parece que es tan aburrido miren la cara que es tan aburrido aleluya aleluya se parece que ese pueblo se parece parece que no alas parece que no alas aleluya no son iguales a nosotros nosotros hacemos fiesta y ellos no las celebran ¿qué pasa? no nos conviene tener ese pueblo aquí no nos conviene hay que deshacerlo de ellos let's get rid of them dijo el rey tiene razón y then the king starts to say you're right si ese pueblo no se somete a lo que hay aquí si ese pueblo no se somete a lo que hay aquí hay que destruirlo hay que hacer algo we have to do something eso es lo que estaban sufriendo eso es lo que estaban tratando de hacer pero no sabían que la que estaba metida en el palacio era del mismo pueblo aquel pueblo que no se dobla ante ningún hombre ya Dios les había metido que era de ese mismo pueblo tal vez le dicen a ustedes no sé es que ustedes son aburridos tal vez por la cara suya que es muy corto aleluya que gozo aunque haya pruebas aunque haya lucha nosotros a quien recurrir nosotros hermanos está vivo hacer que nosotros sigamos las costumbres pero ellos no quieren nuestras costumbres y están desparcidos entre nuestros pueblos en todas las provincias de tu región y sus leyes son diferentes y sus leyes son diferentes ¡aleluia! ¡Hey! Rey Azuero no es que viene en febrero ¡Hey, King Cersus! ¡Don't you see the febrero is coming? y ellos no se postran hasta esa fiesta que nosotros hacemos y no se celebran hasta esa fiesta que nosotros hacemos ¿Qué pasa con ese pueblo? ¿Qué haces con esos pueblos? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! no tienen nuestras costumbres ellos son diferentes ellos no guardan nuestra ley pues hay que deshacernos de ellos porque eso es lo que nos entra con todo eso que hacemos es billete, es dinero de ahí aprovechamos entonces como ellos no quieren sujetarse a lo que yo digo hay que eliminarlo muy bien y dijo hermano, eso está bueno si le plaza el rey yo le voy a dar un dinero yo le voy a dar plata yo le voy a dar oro yo voy a darle tesoro para que usted firme un decreto para que se deshaga de ese pueblo de ese pueblo que malaba de ese pueblo que está dormido de ese pueblo que está contaminado de ese pueblo que se le dio a piedra para pagas de ese pueblo que se le dio a pagas deshacerse del pueblo y quería también con sus propias manos liquidar a Mardoqueo y todo esto lo supo Esther y se lo contó a Mardoqueo y se lo contó a Mardoqueo ¿qué hizo Esther? ¿qué hace alguien que es de su propio pueblo? que sabe que hay un plan para liquidar a su pueblo declaró ayuno y también había un plan de parte de Dios para lo que estaba planeando habló con Mardoqueo y entraron en un ayuno de tres días buscando el favor de Dios buscando la misericordia de Dios Amar no sabía que Esther era judía Amar no sabía que el pueblo que él quería destruir la reina era judía la reina era evangélica la reina era cristiana la reina tampoco se doblegaba ante la fiesta pagana la reina estaba ahí metida la reina no iba a permitir que destruyeran al pueblo Dios también tenía un plan porque mientras el diablo empiece a seguir a la iglesia mientras el diablo quiera contaminar a la iglesia también hay un plan y el pueblo guarde sus principios mientras el pueblo adore a Jehová que el pueblo viva la palabra mientras el pueblo honre a Dios aleluya Dios saldrá al frente pero cuando hay alguien que se le da algo para que se doble ese es un vendido alguien quiere decir esto no es nada aquí no pasa nada nada está sucediendo hagámoslo celebremoslo celebremoslo empecemos con la primera de febrero y traigamos escupidos para que los escupa a todos celebremos el día del amor y la amistad traigamos corazoncitos le hacen regalitos y empezaron con el mismo lo mismo que hace el mundo y se doblegaron y lo cristianizaron pero como hay alguien pero como hay alguien que no ese va a tener problemas ese diablo lo quiere matar ese es señalado por el infierno ese es señalado por el infierno para matarlo para destruirlo pero mientras hay alguien que se pare firme mientras hay alguien que se pare con la palabra parece que usted no está entendiendo el mensaje siempre tiene que haber alguien que no esté dormido que no se venda alguien que le dé la gloria a Dios va a estar metido en problemas todo aquel que quiera vivir fiadosamente sufrirá persecución dice la palabra así que aguante la presión aguante presión no sé si usted ya es la es la hermano usted no es monedita de oro para caerle bien a todos porque usted es diferente porque usted es diferente no ve que cuando usted no participa en eso lo ven raro lo ven extraño a usted es anticuada eso es para los viejos para el tiempo antiguo eso fue para aquellos tiempos hoy podemos modernizarnos hay que ponernos a la moda aquí podemos cantar bachata cristiana como lo hace el mundo metámosle un merengue cristiano que se vaya al diablo porque el que tiene principio no se ve porque el que tiene valor ese principio no se dobra a la virtud no se dobra ante la sucesa no se dobra por eso usted va a caer no se puede ver mal entonces empezaron con la de febrero entonces empezaron con la de febrero y como no lo pudieron doblar y como no lo pudieron doblar vamos a hacer otra vamos a hacer otra vamos a inventarnos otra vamos a inventarnos otra otra vez entonces de alguna manera quiere el enemigo contaminarlo contaminarlo entonces siguen un programa del mundo como ya se les fue el fuego como ya no hay presencia entonces hay que recurrir a métodos humanos entonces hay que inventar algo para que la iglesia sienta algo por lo menos sienta cosquillas porque como no hay presencia como se les acabó se les acabó el aceite y si no hay aceite como va a prender en fuego entonces como no hay aceite vamos a inventarnos algo porque como podemos doblegar a este pueblo para que haga lo mismo como podemos hacer como podemos hacer para bajar a estas personas antes del mundo como son diferentes hay que traer algo nuevo porque son diferentes tenemos que traer algo diferente hay que modernizar al pueblo las culturas del mundo son del mundo la cultura de la iglesia la cultura del cielo y el que viene del mundo tiene que seguir la cultura del cielo de la iglesia del cielo aquí está la cultura aquí está la cultura aquí está la cultura del cielo de la cultura del cielo de la cultura del mundo porque para ser como el mundo porque para ser como el mundo porque para ser como el mundo porque la Wanda dice que I am cristiano a Christi is the same thing that the world does they go for this world because they are contaminated and we don't want to get contaminated we want to do it because to be like the world I better stay in the world Vea 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 Digo, bueno, metámosle el 10 de mayo Para algo tenemos que inventarnos Let's invent the 10th of May Metámosle la 10th of May Let us do the 10th of May Para ver si se doblan también Hagan tamales Let's do tamales Traigan tamarindo y horchata Bring tamarindo y horchata Y cristianicémosla también And let us cristianize it Para que así Dejen sus propias culturas Y como Algunos se han ido, se han extraviado Algunos se venden por un tamal Hasta por un chuchito se venden No pasa nada Hay que honrarlos Let's honor the world And their celebrations And because they look That God's people is different And we don't celebrate nothing It is strange They don't celebrate nothing Or what we celebrate But they're very happy But they're very happy We don't need what the world wants We don't need to celebrate What the world celebrate For us to be happy We have the joy of the Lord That's sufficient Alleluia I listen up Como no se doblan Vamos a inventarnos otras Let's invent another one Let's celebrate the Father's Day Muchos se fueron a comer tacos al pastor And many went to eat tacos al pastor Let's put it in the celebration of the church Let us bring the Father's Day to the church Because the service is going to be for the Father's Day And the service is not going to be for the King of Heaven No, no The service is not going to be for the King of Heaven You can praise the Lord Oh, you have to give glory to God Oh, you have to give glory to God But we have to give medicine to clean up Amen Glory to God Hallelujah Aleluya Entonces hay que inventar otra Y el mundo tratará de inventar Usted no vio al profeta Números En el libro de Números Al profeta Balaam Como nadie podía hacerle frente a este pueblo Como nadie podía ir a la batalla con ese pueblo Ni un ejército podía contra ellos Habían ejércitos experimentados en guerra y en batalla Que no podían contra ellos Pero dijo Balaam Yo sé cómo destruir Alguien del mismo pueblo Alguien que conocía al pueblo Alguien que conocía a su pueblo Haga un carnaval Haga una fiesta Haga una fiesta Miren Usted no va a poder pelear contra ellos Usted no va a poder pelear contra ellos Le digo a Balaam Usted no va a poder contra ellos Le voy a dar un consejo Pero voy a darles una información Cuerpo a cuerpo Usted no puede Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Usted no puede Usted no puede Cuerpo a cuerpo Pero como yo los conozco Y como conozco al Dios del Dios Y sé lo que a él le gusta Y lo que no le gusta Y sé lo que a él le gusta Y lo que no le gusta Le voy a dar un consejo El mismo Dios del cielo Los va a destruir El mismo Dios de ellos Los va a destruir El mismo Dios de ellos Los va a destruir Y como los puede destruir Y como los puede destruir Haga una fiesta Haga un carnaval Let's do a carnival ¿Usted ha oído el carnaval? Carne a bal ¿Has oído el carnaval? ¿Has oído el carnaval? Haga y mande unas princesas Send princesas Y vaya hay que conquiste Y llévenles la invitación Y send them the invitation Que no hay guerra Que no hay guerra Que no hay guerra Lo que hay es celebración Let's do celebración Lo que hay es party Lo que hay es party Lo que hay es carnaval Pero es carne asada Lo que hay es churrasco Pero es churrasco Entonces invítenos al carnaval Invite them to the carnival A la fiesta To the celebration Y cuando ellos vengan Y cuando ellos vengan Y ustedes los atraigan Y ustedes los atraigan Y ustedes los atraigan Y ustedes los atraigan El mismo Dios de ellos El mismo Dios de ellos Los va a destruir Los va a destruir Porque ellos no pueden mezclarse Porque ellos no pueden mezclarse Ellos no pueden mezclarse Y ellos no pueden compartir con otros pueblos Ellos no pueden compartir con otros pueblos no fueron a la guerra no fueron a espada a espada no cuando usted vende sus principios cuando usted es seducido cuando usted es atraído porque no tiene fundamento porque no tiene base el mismo Dios del cielo le da espalda por eso muchos son atraídos son contaminados y así de esa manera fueron destruidos pero si usted ama a Dios y conoce a Dios y es el problema de muchos que no conocen a Dios muchos hablan de Dios de lo bueno que es Dios de los atributos que tiene Dios pero no se empeñan en averiguar que es lo que a él no le gusta que es lo que a él no le agrada porque todos quieren un lado todos quieren que Dios lo bendiga y lo promueve pero no averigua que es lo que a él no le agrada así me dijo una persona a mí que estaba enfermo yo quiero que Dios me san ora por mí y yo le hice la pregunta ¿quiere recibir al Señor como su Señor y salvador a Jesús? No, yo solamente quiero que ore por mi I only want you to pray for me I only want to be healed I don't want nothing to do with that I only want him to heal me Así hay muchos que solamente quieren que Dios los prospere Que Dios los bendiga Pero no quieren vivir la palabra No quieren aguantar la palabra No quieren obedecer la palabra Y Dios no puede Bendito sea el nombre del Señor Por eso que cuando Amman Retornando a Amman Un personaje diabólico An evil person Que planeó la destrucción del pueblo Que planeó la destrucción del pueblo Usted piensa Que el enemigo no está planeando destruir esta obra Usted piensa que el diablo está de brazo cruzado Para que aquellos que guardan la palabra y honra en Dios Él no está planeando destruirla He's planning to destroy them Detenerla 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 También para muchos Como decía nuestro pastor René Esto es de loco Lo que estaba diciendo él Digo Ir Manejar Verdad Tantas horas Por un par de cultos Esto nace en el corazón Esto está en el corazón Esto está en el corazón Y eso Es lo que el enemigo tratará de detener Y él está planeando Estará planeando Y seguirá planeando Un hermano me dijo No sé si fue hermana o hermano Que me dijo bien afligido Bien apenado Yo creo que estaba Hasta pálido Miren que está la par suya Si es él Look at Look at You can find it around No Aleluya Aleluya Me dijo ¿Y cuándo va a acabar esto? When we go Es que yo no salgo de una Y entro a otra ¿Hasta cuándo? Y yo le dije Esto es hasta que se muera Hasta que suene la sorpresa Porque nosotros En batallas La guerra no va a pasar La batalla No van a acabar Esto va a seguir Mientras estemos en esta tierra Mientras estemos hermano Haciendo la voluntad Siempre va a haber batalla Siempre va a haber guerra Siempre va a haber guerra Hasta que suene la sorpresa Hasta que se muera Hasta que nos vayamos con Dios Vamos a ir de batalla en batalla De guerra en guerra Usted no suele detenerse Usted no puede quedarse ahí Indiferente Oh Shabbat Oh Shabbat Oh Shabbat Oh Shabbat Oh Shabbat Esto es una guerra Y si usted fue convocado A este ejército A este ejército Que yo no pienso doblegarme Yo no pienso venderme Salí hermano De un lugar que ya está podrido Yo no voy a retornar atrás Yo por honrar a Dios Por vivir la palabra Por honor Por honor Que haya masaya Si por honrar a Dios Nos van a perseguir Que nos persiga Si por honrar la palabra Nos van a criticar Nos van a señalar Nos van a decir Que lo que sea No importa Que importa Lo que diga el infierno Que importa Lo que diga aquello Que ya lo contaminó el diablo Que se fueron con el mundo Que fueron atraídos por el mundo Que se vayan al diablo Que se vayan para otro lado Pero aquí no Si salimos del mundo No podemos volver al mundo No podemos volver al mundo Si usted ya puso la mano en el arado No vuelva atrás No mire para atrás Si a otros se vendieron Si a otros se doblegaron Allá ellos Allá ellos Que Dios tenga misericordia Pero por vivir la palabra Por no doblegarse ante la fiesta Porque usted es diferente Usted es diferente El pueblo de Dios Es diferente El pueblo de Dios Es diferente Amén Viste diferente Gloria a Dios Era diferente ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Maravilloso, señor! ¡Gloria, aleluya! ¡Santo eres, señor! Oh, gloria, aleluya! ¡Aleluya! ¡Maravilloso, señor! Dios no se queda sin pueblo Dios no se queda sin gente que le adore Dios siempre va a sacar hermanos la esencia de aquellos que le aman y aquellos que están dispuestos a sufrir el estrago de esta guerra aunque así lo expresen usted se da cuenta aleluya oh gloria a tu nombre usted se da cuenta que con el pasar del tiempo muchos han caído porque empezaron bien pero se le metió la culebra se le metió el mundo gloria a Dios se le metió el mundo se contaminaron las culturas del mundo son del mundo amén tenemos cultura del cielo tenemos cultura del cielo tenemos cultura de Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ¡Gracias! ¡Oh, santo! ¡Mezclaron la verdad con la mentira! ¡Miria al norte! ¡Gloria! ¡Están mezclados! ¡Con la verdad y la mentira! ¡Miria al este y al oeste! ¡Se mezclaron! ¡Oh, gloria! ¡Abra los ojos! ¡Oh, gloria! ¡Gloria a Dios! Usted es el tipo que se identificó con la palabra ¡Sí! Y porque usted conoce la Escritura ¡Miria al Señor! Oiga, para terminar, ¿qué decía así? Para terminar En primera de Juan, capítulo 2 y versículo 15 Dice la Biblia No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo ¡Oiga, el mundo! ¡Oiga, el mundo! Él es el que ofrece El que quiere contaminarlo Por eso usted tiene que hacer la diferencia Somos un pueblo diferente Aunque lo critiquen Aunque lo señalen ¡Oiga, el mundo! Y cuando digan, usted es un divisor Digan decir Soy un divisor Yo me parto de la verdad y de la mentira ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Gracias! Yo soy luz, no soy tinieblas ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Hay poder en Cristo, hermano! ¡Hay poder en Cristo! Santiago 4.4 dice ¡Oh, almas adúlteras! ¡No sabéis que la amistad del mundo es la amistad contra Dios! ¡No sabéis que la amistad contra Dios! ¡Cualquiera, pues! ¡Cualquiera, pues! Que quiera ser amigo del mundo ¡Se constituye enemigo de Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Que quiera andar como el mundo ¡Celebrar lo que el mundo hace! ¡Usted es un enemigo de Dios! ¡Usted es enemigo de Dios! Porque todo ese programa planado no está en la Biblia ¡Aquí no está! ¡Aquí está lo que hay que hacer! ¡Aquí está lo que hay que hacer! ¡Aquí está lo que hay que vivir! ¡En la piedra! ¡En la calabra! ¡En la calabra! ¡Aquí está la amistad contra Dios! ¡Aquí está lo que hay que hacer! 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 ¡A los profetas los mataron! ¡Vamos por aquí, con camino! ¡A los profetas los mataron! 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 y 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 para aquel que necesita para aquel para el maravilloso señor aleluya maravilloso aleluya aleluya el enemigo está vencido porque tú no venciste desde la lluvia del malvario él está derrotado él está bajo la planta de nuestros pies Señor, aleluya él no tiene arte ni parte de nuestras vidas oh, eres tú Señor, eres tú eres tú Señor el que tiene el control de nuestra vida eres tú el que tiene el control Señor, aleluya el que está en la parte de él yo no quiero dinero si el que está en la parte de él no lo quiere recibo lo que hay regálame a mi Dios, aleluya oh, gloria, aleluya oh, gracias Señor, aleluya gracias Señor, aleluya, aleluya oh, Cristo bendito, poderoso cosas grandes lo tiene Señor, aleluya cosas grandes tú tienes Señor, aleluya cosas grandes tú tienes Señor, aleluya pero prepárame Señor, aleluya prepárame porque sin ti yo doy nada Señor, aleluya sin ti yo no puedo hacer nada Señor, aleluya eres mi fortaleza Señor, aleluya eres mi fortaleza Señor, aleluya yo te necesito Señor, yo te necesito te necesito en mi casa te necesito en el carro y donde quiera que haces Señor, aleluya te necesito en mi familia Señor, aleluya porque tú eres grande y maravilloso Señor tú eres grande y maravilloso Señor, aleluya viva la lengua, ahí está, lo que te has pedido, ahí está ahí está la lengua de fuego, ahí está la lengua de fuego hoy yo estoy peleando por esta bendición Señor, el bautismo yo quiero Señor, ese bautismo de tu Espíritu en tu tiempo y de la manera que tú quieras Señor, aleluya que no se haga el tiempo mío que se haga el tiempo tuyo Señor, aleluya usted va a hablar del fuego, aleluya, aleluya usted va a alimentar el Espíritu de Dios y nos cubrirá Señor, aleluya con tu Espíritu oh gloria, aleluya, aleluya santo me eres mi corazón bendito Dios bendito Dios bendito Dios oh gloria, aleluya bendito Dios bendito Dios twentífero con tu Espíritu yo solo quiero lavar No quiero decirte, yo no quiero ser más útil, ser de mal. No puedo prepararme, Señor, prepararme. No quiero decirte, yo no quiero decirte, yo no quiero decirte. Por verdad, Dios te pide, oh, por verdad, Dios te pide. Yo no quiero decirte, yo no quiero decirte, yo no quiero decirte. Es lo que me va a bautizar, tipo, con el espíritu tanto, fuego, 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 fuego. Ahí está El Espíritu Santo Está defendiendo El Espíritu Santo Está defendiendo Recíbalo, recíbalo Recíbalo A la lengua A la lengua A la lengua Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!